Doy un fuetazo Ahora entiende Lo que usted siembra Eso es lo que usted siga Usted bendice El que lo maldice usted Se va a ver obligado A bendecirlo El que lo señala y usted le dice Ese deito te lo bendigo papito Va a decir este deito Dios mio padre que hice con este deo bendice Porque esa mujer tiene un don de Dios De perdonar terrible Por eso es que pastor no puede ser cualquiera Y yo no soy espíritu santo Me fui por aquí Por eso ministerios pastorales No lo tienen todo el mundo No lo tienen todo el mundo ¿Sabe por qué? Porque mire que usted le hace Los mismos que te dicen Pastor yo estoy contigo A las dos semanas se va a vivir ese pastor Tú no sabes ese pastor No me daba parte Te mantenía y dice Está pudriendo Está en contra de mi ministerio Porque Dios a mí lo llamó Me dijo el diablo Dije sataná Recojase y conviértase Que para tú ser un hijo de Dios Tienes que aprender Primero someterte Segundo A perdonar Y a ser amoroso Por eso es que Jesús dijo Hay muchas leyes Hay muchas cosas Pero yo voy a decir dos cosas Ama a tu Dios sobre todas las cosas Y ama a tu prójimo Como a ti Así Si tú no sabes el eso Quítate Retírate Por eso que usted mira para el lado Y hay gente que usted decía Dios pero este hombre Dios no lo usaba Y que no hace aquí Y no dijo que Dios lo trajo aquí No está aquí Por eso que usted mira para el lado Y aquella que gritaba Y brincaba por encima de la panca Ya no está ¿Qué pasó? Y tú no decías que Dios te llamó Y que aquí era el sitio Ay papá ¿Y dónde tú estás ahora Que nosotros estamos de bendición? Que llegamos a Canaán Y cuando estamos en Egipto Estamos llorando Y estamos en Canaán Ahora y tú no estás aquí ¿Por qué tú no estás aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces Dios me lleva por aquí Porque este mensaje era para esta casa Hay gente que no han aprendido todavía Cuando Dios habla Entonces Cuando Dios habla Es cuando Dios le está ofreciendo a ellos Trabajo Y bendición Y gloria Y cuando Dios te dice Limpia tu corazón Porque de él Me emana la vida Ahí Aleluya Dios mío Hay gente que no predica este mensaje Porque no le gusta decir la verdad Pero honestamente Dios me llamó a la verdad Y yo tengo que decir Y que quede grabado Hay gente que dijeron Que Dios lo llamó Y yo no lo llamo ahora Entonces cuando el pastor Le da un consejo Y le dice Aguántate No te vayas Que la sala no te No, no Porque el pastor está en contra de mí Porque Dios me llamó a mí Dios te llamó a qué A sentarte Dios te llamó Y a esperar Soberinda ¿Qué pasó aquí? Entonces Yo Yo tengo que hablar Por mi experiencia propia Los otros días Dios me dio una palabra Y la hermana dijo Maletas veo Veo maletas Si yo llego a hacer un canto Viste con patas Yo hubiera hecho las maletas Maletas veo Terrible Amén Y el pastor Es mi amigo Pero es mi pastor Y me llevó una esquina Y me dijo Wilito Así Wilito Te voy a decir algo Que no se Que no cojas alas ¿Sabes? No cojas alas Aleluya Yo le dije Gracias Gracias Dios No cojas al abuelito Sí Tú sabes Que las cosas que te dijeron Yo te las he dicho Cuarenta veces ya No sé pastor Gracias Y gracias Porque me lo dijiste Entonces hay gente Que son tan carnales Que cuando el pastor Los aconseja por su bien Se van Eso es Señora de lucha No estás bien Tienes que arreglarte Tienes que Eres por aquí Te lo digo Porque yo lo he vivido Y se va Se va Se que se levantaron Por traer Un montón de cosas Se dio pino a hablar Para decirle a usted Que el que no está Es porque no es parte Si se fueron No eran de nosotros Dice la palabra Porque si hubieran sido Con nosotros Hubieran permanecido Con nosotros Lo dice Entonces El señor me dijo Wow Pero te acuerdas De José El soñador Y el señor Me llevó Por donde José El soñador Y me dijo José Vino donde sus hermanos Y es que hay que tener Mucho cuidado Con quien usted Comparte sus sueños Y que usted comparte Lo que Dios le dijo Compártelo con su pastor Siempre Con sus pastores Amén De acuerdo a lo que Dios le diga Usted va a coger Ese consejo Usted lo va A apreciar A atesorar Y caminar Amén José viene Donde Sus hermanos Y comparte El sueño Yo me vi Sol, la luna Las espinas Se doblaban Los hermanos Lo vendieron Con los Inmaelitas Gracias A que los hermanos Lo vendieron Para que usted vea La importancia De usted perdonar Al que lo vende A usted Gracias A esa Vendida De poncho Que hicieron Porque fue barata Santo Lo ponen A él En un lugar De venta Lo llevan A Egipto Y donde Faraón Este hombre Se convierte En el gobernador Cuando los hermanos Vienen Donde era Aparte de que Él le dijo Ustedes Vienen como espías Para hacerle el juego Y para hacerle la cama Él tiene un corazón De Dios Dice Cuando ellos vuelvan Yo les voy a decir A ellos Quien soy yo Pero no voy a decir Conguille Lo voy a decir Para que ellos Se den cuenta Que mi corazón Es limpio Delante de Dios Y si yo Y si yo tengo Que estar aquí Para preservar La vida a ellos Y darle alimento Gracias Que ellos me vendieron El asunto es Que a veces Nos venden Nuestros propios hermanos Y nosotros no vemos Que Dios Los está usando Deja lo que te venda Para que tú puedas Llegar a gobernar Gente que no pueden ser Lo suficientemente Inteligentes Para soportar Que los hermanos Los traicionen No saben gobernar Cuando usted Aprende a aceptar Una vendida De su propio hermano Con el que usted Como persona A mí decía Con el que yo comía Y compartía Mis secretos Ese mismo me traicionó Cuando usted Aprende a ser ese Y decir Si me vendieron Es porque voy a gobernar Y cuando ellos vengan Yo los voy a ayudar Les voy a dar alimento Y los voy a gobernar A ellos también Y van a tener que verme Allí Con faraones En Egipto Dominando Y aunque venga Trampa En casa De potifar Yo voy a estar De pie El señor Me decía Hay gente Que tiene el corazón Tan herido Porque de donde vienen Es que la gente No sabe donde tu vienes Ese es el asunto Gente no conoce Tu historia Entonces el señor Me lleva donde Jesús Cuando él estaba En la cruz Jesús está en la cruz Y él dice Wow Esta gente Son ignorantes Mire como él lo dijo Perdónalo señor Porque no sabe El no saber Lo que tú haces Que tú eres ignorante No conoces el tema Y los que estaban Latigando a Cristo No conocían el tema Por eso es que A él le ponen Encima de la cruz El rey de quien De los judíos Estaban profetizando Y no sabían Lo que estaban haciendo Ese es el rey De los judíos Entonces pero El que te latiga Te señala Y te castiga Ah mira El predicadorcito Mira La predicadorcita La más que adora La más que canta La más unción que tiene Tú no sabes Que tú lo estás diciendo Y no lo sabes Tú lo estás profetizando Y tú no lo conoces Que yo soy una adoradora Que yo soy un evangelista Dilo Pero repítelo muchas veces Para que se cumpla Esa palabra Jesús está ahí En la cruz Y dice Perdónalo Porque no saben Lo que hacen Porque si ellos Supieran que Yo mismo No quería venir aquí Ellos me trajeron A la fuerza Dios los utilizó Y aquí estoy A punto de salvar El planeta Mira estos charlatanes No conocen Pero perdónalo Ahí Jesús Me enseña a mí Un principio Que nosotros Tenemos que perdonar A los que nos llevan A la crucifixión Eso es Porque es que ellos No conocen Tu historia Por eso es que Cuando tú Tienes un carrito Y Dios te regala Un carrito Empiezas Mira Se convirtió Ella se metió En un cajito Es que tú no sabes Cuando yo estaba A pie Tú no me conocías Cuando ven Tu matrimonio Que está de pie Mira Ahora lo más Que se llama Lo más tortolito Es que tú no sabes Cuando el viento Sopró en mi casa Y por poco Mi esposa me deja Mi esposo sale corriendo Y estamos de pie Gracias a Dios Tú no conoces Esa historia Mira el más que toca Que tú no sabes Que por poco Yo me quedo sin cuerpo Y tú vienes Una cama Y Dios me tiene Aquí tocando Date quieto Que tú no sabes Date quieta Que tú no conoces Mi historia Uno lo conoce Los que estaban Latigando a Cristo No conocían La historia de Jesús Porque si lo hubieran Conocido Hubieran dicho Este es serio Por eso Después el soldado Dijo Verdaderamente Por él perdonarme Por yo latigarlo Y jurearlo Hablarle hasta malo Y maldecirlo Él me perdona Verdaderamente Este es Dios de Dios Ahí se está confiando La palabra Cuando él dice Cuando usted ama A quien lo persigue Ahí es verdaderamente Usted un hijo de Dios Por eso que cuando él perdonó El soldado dijo Este es hijo de Dios Solamente uno Que sabe perdonar O solamente uno Que sabe darle oportunidad Al que lo señaló Es hijo de Dios Si alguien dijera Amén Era eso Y yo dije Wow Esto es Esto es Esto es una palabra Del 2017 Le dije yo al Señor Le dije Gracias Señor Y por eso el Señor Me dijo Vas a predicar Bajo el tema Se les olvidó algo Se les olvidó Tu historia Se les olvidó Todo lo que tuviste Que pasar Para estar donde estás Y ahora tú te vas a mover Te adoramos Jesús Y ahora quiere que tú te muevas Ven te vamos para acá No, no Yo no voy para ningún lado Muchacho Si para yo llegar A donde yo estoy Tú no sabes Lo que a mí me costó Para yo estar aquí de pie Tú no sabes Lo que me ha costado ¿Cómo que yo me mueva? Yo trabajo una barbería Voy a hacer un paréntesis Y ya estamos terminando Cinco minutos más Y nos fuimos ¿Cuánto me eran cinco minutos? Cinco Yo soy valvero Llevo siete años En la barbería Donde estoy Y ahí Todo el mundo Vio mis procesos Yo llegué siendo cristiano Terminé siendo un adicto Y volvió Dios Y me levantó En la misma barbería Los valveros Que se metían droga conmigo Ahora me dicen Una cervecita Relajando Y yo no le doy un bofetón Porque Dios me aguanta Ya se va Aleluya Los perdono Los bendigo Y ellos dicen Relajando Es para que lo de tú estás Yo sé que tú estás bien Los mismos Entonces Yo desde que me reconcilié Con el Señor Tengo unos headphones puestos Todo el tiempo Para ellos hablar conmigo Tienes que hacerme permiso ¿Te puedo decir algo? Mira que hay una clienta Que hay un cliente Que hay otro ¿Cómo? Amén Dios te bendiga Sigue por igual Yo no quiero hablar con nadie aquí No es que yo me crea más espiritual El que me vea haciendo eso A lo mejor piensa Ay ya El más que predica El más que se guarda Es que tú no sabes El infierno Que yo he pasado siete años ahí Y Dios me tiene de pie Déjame quieto Con los jefos puestos No Yo me señale Déjame quieto Y Dios me ha hablado con esta palabra tremendo Cuando me digo Yo digo Señor Verdaderamente Que es verdad La iglesia Se le olvidó esto Deja que te señales Deja que te Tú te vas a poner a discutir Tú vas a demostrar Que tú eres hija de Dios ¿Cómo? Deja Deja Hay más bendiciendo Hay más Agregarlos a Facebook Y cuando ellos pongan un mensajito a parte de Dios Dale, comparte Tú sabes cómo va A tocar el corazón de esa persona Que habla de ti en oculto Y ver que tú le compartiste algo lindo Que esa misma persona puso Y tú le das chea Esa persona dice, wow, tanto que yo he hablado de esa persona Y mira cómo comparte las cosas mías ¿Dónde yo meto la cara ahora? Eso es lo lindo de Dios Dios demuestra que te cambió Ahí Dios propone tu carácter ¿Entiendes? Y hay mucha gente que no entiende esto Y tú tienes que hablarlo Porque esto es lo que hace que mucha gente Si Cristo me dio a Dios, mucha gente se va a quedar Iglesia, representa que se va a quedar El pastor se va a quedar Los líderes se quedan Están en pecado todo el mundo El altar para allá, todo el mundo está en pecado Porque están en enojo, no han perdonado, no han pedido perdón Por eso es que Jesús dijo Tu hermano tiene algo contra ti Deja la ofrenda Como quien dice Yo no quiero ni la ofrenda tuya Por más que tú trabajes El corazón tuyo limpio Eso sí me va a hacer Estamos terminando No te preocupes, estamos terminando Y José Está con ellos tranquilo Le da alimento Y ellos dicen Wow, cuando que vendimos a este hombre Este hombre le andamos de comer Qué difícil es eso Cuando te tienen que ver a la cara Después de haberte hecho alto Eso es bien difícil Por ahí que se demuestra una persona llena de Dios No es la lengua que tú hables No es mucho que tú danse Es lo mucho que tú perdonas Escuche bien Escuche bien En una ocasión Para hacer un paréntesis Casi terminamos Terminamos en dos minutos Exactamente Si usted quiere Cójame el tiempo Ponga el freno Lo voy a correr Para que usted venga En dos minutos vamos a terminar Hay un matrimonio Está el padre Está la madre Está el hijo Y un burrito Y van caminando Pero que los padres son ancianos Y se van a poner el nene El burrito para qué ¿Entiendes? Para no se canse el nene Y van caminando Y cuando pasan Por una vecindad La gente empieza a decir Mira que nene más mal que yo Poderoso Dios Viendo que los papás son ancianos Y él monta un burrito En vez de a los papás O sea, él es un mal criado Aleluya O sea, cuando ya van Pasando de la vecindad La mamá dice Mira papi Vamos a bajar al nene Porque hablaron del nene Yo no quiero que hablan del nene Y el papá dice Pues entonces montate tú mi amor Chantra Entonces hablan de él Entonces Pues la mamá se monta Y el nene va con el papá Y cuando va por la vecindad La gente dice Mira que mujer más controladora es Aleluya Con eso no, mamá Si en vez de dejarle al nene Que es un nene Mira ese señor tan anciano Que es Esa mujer Que es 30 años menos Mira Santo No ves Bajarse Esa mujer Todavía tiene energía De ese hombre que se monte No, pero como ella es controladora Pues tiene que ver El burrito Y ya monta Ella se sintió mal Le dice al esposo Mira papi ¿Sabes qué? Móntate tú Móntate tú Porque mira Ya hablaron del nene Hablan de mí Para que hablen de ti Santo Y el esposo dice Mami Van a hablar de mí Te lo estoy diciendo Y dice Chico Móntate Cuando se monta el hombre Están llegando Y todo el mundo dice Empezaron a teudir Wow Que clase El tipo El nene caminando La mujer caminando Y el tipo montado en el burro Aleluya Eres un campeón De verdad Que eres un campeón Aleluya El hombre se bajó Dijo Mira mi amor ¿Tú sabes qué? Deja el burrito solo Vamos 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 que ya estamos llegando Y cuando van llegando Pasan por otra vecindad Y la gente empieza a gritarle Ay Y a reírse Y que ellos Mira con un burrito Y los tres caminando a pie Un burrito No le pusieron ni un bulto Los tres caminando a pie Cargando los bultos Y entonces Se dieron de cuenta De una sola cosa Que la clave Del éxito Nadie la conoce Pero la clave Del fracaso Es complacer a la gente Póngase de pie En el camino Gloria al Señor Y adoramos Jesús La clave del fracaso Es complacer a la gente Mucha gente no conoce El fin de Job Porque la gente habla de Job Que le quitaron Que perdió Dicen no porque Pero de ese cuenta Que los amigos de Job Lo estaban criticando Y lo señalaba Esto era un pecador Confiesa tu pecado Dale confiésalo Tú sabes que tú Metiste la pata Tú sabes que tú Te estás rascando Con las piedras Por la culpa tuya Tú sabes que fuiste Tú el pecador La mujer lo señalaba Maldice a tu Dios Y muérete Y él le dijo Como mujer cualquiera Has hablado Y todo el mundo Critica Pero sabe que paso Después de Dios Hablar con Job Porque mucha gente También habla de eso De que Dios Le llamó la atención Donde tú estabas Cuando yo hice El cielo Donde tú estabas Pero después de hablar Con Job Dice el último capítulo Del libro de Job Y Dios Llamó a cuenta A sus amigos Y con esto cerramos Llamó a cuenta A sus amigos Y le dice a los amigos Después de ustedes Hablar de Job Ese es mi cielo Ese es mi hombre Perdió sus hijos Perdió su ganancia Lo perdió todo Pero es mi hijo Mira como yo voy a pregar Con ustedes Le dijo Dios Haz un amigo Ustedes van a hacer Un holocausto Pero después Que hagan el holocausto Ustedes van a ir A pedirle perdón A Job Y cuando él ore Por ustedes Y hable conmigo Por ustedes Yo los voy a perdonar Hay gente Que no han tenido Bendición Y el cielo Está totalmente Cerrado Y que me escuche El mundo Por falta De perdón Eso es Y lo que les falta Tienen todo Lo tienen todo Lo que les falta Es ir a pedirle perdón A la gente Que ellos Le han hecho daño Y que ellos Lo saben Y a veces Son tus amigos Tus familias Son la gente Que olvídate Que cuando tú Estabas en el mundo Decían Nacho conviértete Que Cristo tiene Grandes cosas contigo Tú miras que Dios Te va a usar Y cuando Dios Te está usando Dicen Y este que se cree Que vino los otros días Está cogiendo el micrófono Así es la gente Y hay gente Que no tienen Una ganancia espiritual Y lo tienen todo Hasta posición Pero no ganan Nada Por falta De perdón Mira los amigos De Job Amigos de Job Y Dios le dice Yo los voy a perdonar A ustedes Cuando ustedes Le pidan perdón A Job Mira que Y cuando Job Por fin Ora por ellos Job sin nada Y ellos con todo Y Job ora por ellos Señor Perdón A los mira Que es terrible Esos son mis amigos Perdón Dice la palabra Entonces Entonces Dios los perdonó Y más abajo Dice Para que usted lo lea Capítulo 42 de Job Para que usted lo lea Cuando usted pueda Y entonces Después de haberlos perdonado A ellos Dios levantó A Job Doblemente Y esta es la palabra Nosotros estamos bien Vamos a ver que estamos bien Pedimos perdón Oramos por los que nos ofenden Todos Estamos bien Pero entonces Cuando tú demuestras Que tú eres un hombre perdonador Una mujer perdonadora Que no importa lo que a ti te digan Tú siempre vas a perdonar Ahí está el secreto De la doble porción Mucha gente está buscando La doble porción De Elía y Eliseo La doble porción Que está Cuando tú aprendas Te lo digo Dios le bendiga Y Dios le guarda Nuestro pastor con nosotros Brajo, valeluya Valeluya ¡Gracias!